¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a navegando entre libros. El día de hoy voy a seguir mostrándoles mis colecciones y como pueden ver acá atrás hay un espacio en el librero porque les voy a mostrar mis libros clásicos, así que vamos a partir para que el vídeo no se haga tan largo. Los primeros que les voy a mostrar son dos libros que tengo de Germán Gies. El primero es El Lobo Estepario. Este libro yo lo leí cuando estaba en el liceo y me gustó muchísimo y después cuando pude conseguir una copia para mí lo hice porque de verdad es súper interesante el tema que trata el libro, aunque tengo que decir que cuando lo leí en el liceo me costó un poco entender el concepto que tenía el autor, lo que nos quería transmitir en la historia, pero en una relectura el libro me encantó otra vez, así que me encanta este autor. Otro libro que tengo de él, pero eso sí es una colección mucho más pequeña porque es una de estos típicos resumen que compran cuando estamos en el liceo o en el colegio y es Siddhartha de Germán Gies. Este libro también me gustó mucho, yo me acuerdo que lo he leído dos o tres veces el primero fue en esta edición y fue para el colegio, si no me equivoco, o para el liceo en los primeros años me quiero comprar otro ejemplar porque esto de verdad que es como el resumen, o sea son cuántas páginas son como 128 páginas, o sea es una colección juvenil, muy escolar. La mortajada, que esta edición está empastada la portada original se las voy a mostrar, es así la portada original porque cuando lo mandas empastar se me traba la lengua. Quise dejar la portada original, a mí me encanta mucho María Luisa Bombar como escribe este libro, La mortajada, me llegó bastante cuando lo leí, me encantó por todo el tono tétrico, oscuro y cómo te cuentan la historia y cómo está narrada, de hecho me dieron ganas de leerlo ahora que les empecé a hablar así que probablemente lo relea en alguna ocasión porque está súper súper bueno de Jorge Luis Borges, El Aleph. No he leído todavía este libro, me lo regalaron hace un año o sí, hace como uno o dos años atrás. Todavía no lo he podido leer pero básicamente es porque tengo un poco de miedo de leerlo, es uno de los libros clásicos de Jorge Luis Borges y por la misma razón, como les decía me da un poco de miedo leerlo, siento que a lo mejor no lo voy a comprender del todo pero voy a vencer el miedo y lo voy a leer. Tengo otra edición de estos libros escolares muy muy resumidos de Papadito Piernas Larga escrito por Jane Webster este es uno de mis libros favoritos del colegio cuando me lo hicieron leer de hecho ahora ya más grande, revisando videos de booktube me di cuenta de que hay una edición completa, de que todo este libro no es solamente Papadito Piernas Larga sino que hay una edición completa. Tengo muchas ganas de conseguirlo porque este libro me encantó yo creo que estuve frangirleando, no sé, uno, un año, dos años después de que lo leí por lo general no compro libros que tengan ediciones de película o de series porque no me gustan por lo general los posters pero en este caso me encanta y van a saber por qué porque se trata de Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, por supuesto esta es la edición de la serie, hay muchos más libros con las ediciones de la serie que son donde sale Sherlock y Watson, obviamente la compré porque salían ellos dos y me encantaba la serie entonces obviamente no dije así como no, tiene el poster de la película, sino todo lo contrario y me encantó esta historia, yo debo reconocer que no había leído las historias de Sherlock Holmes hasta que empecé a ver la serie y ahí me metí mucho más y todo en el cuento de este detective otro libro que les voy a mostrar es El Gran Gatsby, escrito por Scott Fitzgerald tengo esta edición de de bolsillo y me parece que es como muy flaquita no sé si todas las ediciones eran así, pero se me hace que es como demasiado flaquita este es uno de los grandes pendientes de la literatura que tengo y tengo ganas de leerlo pero cuando salí a la película encontré que como que todo el mundo la leía entonces como que mi gusto como que bajó un poco así que ahora que ya están como los humos más calmados creo que lo voy a leer y voy a tener mi opinión así que esperen esa reseña o ese video Fahrenheit 451 de Ray Bradbury este libro yo lo leí en el liceo por primera vez y me encantó mucho, mucho, mucho me impactó a tal manera la historia que quedé así como muy en shock yo he sido amante de los libros desde que estaba en el liceo entonces como que para mí eso de que quemaran los libros era como no lo puedo entender o sea realmente qué está pasando por la mente de esas personas otra vuelta de tuerca de Henry James es una de las obras, primeras obras del suspenso es una de las primeras obras de terror psicológico porque no es terror así como físico puro es un terror psicológico, es bien oscura la historia entonces es tan creepy que a la primera lectura uno puede pensar una cosa pero si haces una relectura puedes ver la historia desde otro punto de vista que fue lo que me pasó a mí después de ver una reseña en booktube también quiero hablarles sobre esto pero se los voy a contar muy rápido tuve que escribir lo que sentía en el momento en que la había terminado la fecha lo terminé el 6 del 10 de 2015 a la 1 con 4 de la mañana y tuve que escribir qué era lo que sentía porque realmente el libro me impactó muchísimo si tengo la reseña o si es que no me equivoco se las voy a dejar para que lo pasen a leer porque está súper bueno el siguiente libro es uno de mis favoritos ever, ever, ever en la vida es de aquellos libros que leo y releo todos los años en cierta época y probablemente si ustedes ya siguen este canal hace tiempo sabrán de qué se trata de Cumbres Borrascosas escrito por Emily Bronté esta es mi primera edición pero también tengo una nueva edición de The Bolsillo que me la regaló mi hermana el año pasado y es muy bonita y tengo ganas de empezar a releer esta historia ahora en otoño bueno ya comenzamos otoño pero todavía los días no están tan grises como para empezar a leerlo que es la fecha en donde yo releo Cumbres Borrascosas porque es tan exquisito leer este libro con frío con una mirada hacia el paisaje gris y muchas nubes es maravilloso por lo menos para mí me transmite mucho más sentimientos que leerlo en verano o en primavera así que este año de seguro que va a haber una relectura La Abadía de Nortanger o como se pronuncie escrito por Jane Austen este libro es uno de los más bajitos de Jane Austen a mi gusto uno de los que menos me gusta porque también es uno de los que tiene menos trasfondo o sea la historia es lo que es lo leí igual hace mucho tiempo así que probablemente me esté equivocando no lo sé creo que también tengo una reseña de este libro en el blog así que se los voy a dejar el link abajo escrito por Jane Austen obviamente tengo esta hermosa edición de The Bolsillo que me la compré hace unos días atrás porque quiero empezar a armar una colección de Jane Austen en las mismas ediciones porque tengo muchas ediciones diferentes y no se ven bonitas en la estantería entonces mi talk no me deja tranquila así que me voy a comprar estas ediciones de The Bolsillo también lo tengo en esta otra edición de Andrés Bello que es esta edición la que yo leí hace mucho tiempo atrás este libro es maravilloso es tan lindo pero triste a la vez como todos los libros de Jane Austen tiene una carta del capitán Hentworth es oh dios es hermosa de seguro que vamos a tener que releer esa carta cuando nos juntemos por el club porque es preciosa es de esas cartas de la literatura que te gustaría imprimirlas y enmarcarlas en todas partes porque muchos sentimientos muchos sentimientos es maravillosa creo que es uno de mis libros favoritos de Jane Austen vamos a ver qué es lo que pasa con la relectura así que ya les voy a estar contando otro libro de Jane Austen es el más conocido que es Orgullo y Prejuicio esta es mi edición de Andrés Bello de este libro tengo una reseña acá en el canal y también les voy a dejar el link a la entrada que hice en el blog sobre nuestro club de lectura y cómo me fue leyendo el libro o releyendo el libro y viendo todas las adaptaciones cómo estuvo la junta así que para que lo pasen a leer si es que les interesa y por último el otro libro de Jane Austen que tengo es Sentido de Sensibilidad esta es la edición de Eddie Matt, este libro me lo regaló mi hermana para variar no sé cuándo, no tengo fecha pero tengo ganas de leerlo así que seguramente va a caer en el club porque obviamente tenemos que leerlo y ya les voy a estar contando los siguientes libros que tengo en mi colección de clásicos es Moby Dick escrito por Germán Melvin esta edición es una edición de Lifsa la conseguí muy barata en la feria del libro en Santiago hace unos dos años atrás creo que la compré, sí, todavía no he leído esta historia pero me interesa bastante y obviamente la voy a leer en algún momento de mi vida así que aquí está en la misma edición de Lifsa tengo La Llamada de la Selva escrito por Jack London Jack London es uno de mis autores favoritos pero he leído muy poco de él es como súper lamentable porque me gustan mucho sus historias, me gusta mucho su pensamiento y va a caer en algún momento también del mismo autor tengo Colmillo Blanco escrito obviamente por Jack London lo acabo de decir pero bueno esta es una edición también de estas chiquititas que son como los resúmenes de los libros que nos hacen leer en el colegio pero tengo mucho cariño esta edición porque lleva mucho tiempo en mi casa creo que desde que tengo uso de razón que la he visto en mi casa era uno de los favoritos de mi papá creo o le recordaba mucho Colmillo Blanco por algo entonces la historia a mí de Colmillo Blanco me gusta bastante y ojalá pueda conseguir alguna edición decente de Colmillo Blanco pero a esta le tengo mucha estima Como agua para chocolate, novela en 12 entregas con recetas, amores y remedios caseros escrito por Laura Esquivel esta edición es una edición que salió a principios de este año o a finales del anterior creo que salió a finales de 2015 y yo no he leído este libro pero he visto la película, la vi en el liceo hace mucho tiempo y me gustó bastante la historia, la encuentro muy original así que quiero leerlo también este libro vamos a pasar a uno de mis autores favoritos, dramaturgos en realidad, se trata de William Shakespeare el primer libro que tengo es Romeo y Julieta, esta edición es en pasta dura trae ilustraciones adentro y es de la editorial Origo me gustó bastante esta edición por el papel que tiene, la calidad es súper buena así que no me he comprado otras ediciones porque quiero tenerlas como todos similares pero bueno y Romeo y Julieta, qué decir, Romeo y Julieta, o sea otro de William Shakespeare es Macbeth esta puede ser probablemente mi historia favorita junto con la tempestad del autor me encanta tanto Macbeth, me impresiona todos los sentimientos, toda la locura que existe en el relato me encanta mucho tengo un video sobre este libro y también tengo una resina en el blog así que les voy a dejar ambos links en la caja de la descripción para que los pasen a ver y los últimos dos libros que tengo de William Shakespeare son estos tomos que este es el 4 que son los romances son las obras completas de William Shakespeare y este es el 5 que son las poesías me faltan los dramas históricos, las comedias y no me acuerdo cuál es el otro volumen pero son 5 en total que seguro que me los voy a comprar en algún momento porque trae todas las obras aquí también viene la tempestad tengo también una edición preciosa de Frankenstein o el moderno prometeo escrito por Mary Shelley esta edición es una de los grandes clásicos de Mondadori es empastadura con sobrecubierta y es preciosa pero todavía no lo leo así que, sí no puedo hablarles sobre Frankenstein porque no he leído el libro, perdón dos libros que me encantan mucho por lo menos uno que es el que he leído se trata de Matar a un Ruseñor escrito por Harper Lee esta edición es la de Harper Collins que salió el año pasado y también tengo Ve y pone un centinela de la misma autora que dice que es la continuación de Matar a un Ruseñor pero también hay quienes hablan de que Ve y pone un centinela sería el primer manuscrito de Matar a un Ruseñor así que hay algunos cambios en la historia es muy bacán este libro si pueden leerlo, súper interesante tengo, creo, una reseña y si no les hablé mucho en algún momento sobre este libro por eso también me suena Los Miserables de Víctor Hugo esta biblia la compré el año pasado y me gusta la edición pero hay algunos cambios en cuanto a la traducción que no me tienen muy contenta pero por lo menos tengo mi ejemplar de Los Miserables otro libro es Ana Karenina escrito por oh, lo olvidé, perdón León Tolstoy tuvo un lapsus esta es la edición en pastadura con la portada de la película y está súper bonita me encanta a mí me gusta mucho la historia de Ana Karenina tengo una amiga Bárbara que no pero hacemos un poquito de discusión pero está súper buena otra edición Tengo Grandes Esperanzas escrito por Charles Dickens esta edición está en inglés y aunque en el momento en que yo la compré no leía en inglés la quise comprar igual porque de verdad que es preciosa por dentro es como muy rústica de Oscar Wilde una historia o sea, son dos historias cortas que primero es Salomé y Una mujer sin importancia Una mujer sin importancia me gustó bastante esa historia ojalá pudiera conseguir una edición más completa esto también es como un resumen creo yo pero me gustó muchísimo y también de Oscar Wilde tengo El Príncipe Feliz y otros cuentos este libro lo compré el año pasado en los libros usados y tengo la intención de repararlo y grabarlo así que en algún momento va a estar ese video ahora vamos a pasar a la maravillosa Agatha Christie el primer libro que les voy a mostrar es El Truco de los Espejos este libro lo compré el año pasado en los libros usados y también tengo una reseña de este libro así que se los voy a dejar con todos los videos dedicados a Agatha Christie Tragedia en 3 actos este libro ya lo leí y me encantó también tengo pendiente su reseña así que en algún momento va a caer ese video especial de Agatha Christie le sigue Cianuro Espumoso no lo he leído todavía pero tengo la intención de leerlo y también El Espejo Roto también no lo he leído pero también tengo la intención de leerlo obviamente son de Agatha Christie así que en algún momento los voy a leer Los Elefantes pueden recordar no lo he leído pero tengo muchas maneras de leerlo porque es Agatha Christie así que tengo 10 negritos con el asesinato de Rogelio o Roger Ackroyd 10 negritos ya tiene su reseña y también tiene los videos dedicados a la serie que grabó la BBC así que lo pueden pasar a ver ustedes saben que a mí me gustan mucho Agatha Christie y 10 negritos así que es bacán y por último tengo este libro que se llama Los Planes del Crimen Secretos e Historia de su archivo escrito por John Curran y está basado en Agatha Christie ahora que lo pienso este libro no es un clásico no sé por qué lo puse creo que pensé que era de Agatha Christie como Agatha Christie pero en realidad no aún así se los voy a mostrar porque la edición que trae es muy bonita así que sí creo que eso sí no lo he leído porque hay que leer varios libros de Agatha Christie antes de empezar con este porque trae muchos spoilers a los finales porque como que analiza ciertas cosas así que sí y esos fueron todos los libros clásicos que tengo digamos ustedes qué libros clásicos le gustan cuáles me recomendarían leer primero y si tienen algún video similar también me lo pueden dejar en los comentarios como siempre les voy a dejar todos los links a mis redes sociales en la caja de la descripción y espero que nos vemos próximamente en otro video bye chau 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 chau